A que no te atreves a bailar conmigo y decirle a él que somos más que amigos, tú y yo. A que no te atreves a bailar conmigo y decirle a él que tú me perteneces, que puedes mirar. Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo. Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo. A que no te atreves a bailar conmigo y decirle a él que no te atreves a bailar conmigo. A que no te atreves a bailar conmigo y decirle a él que tú me perteneces, que puedes mirar conmigo y decirle a él que tú me perteneces. A que no te atreves a bailar conmigo y decirle a él que tú me perteneces, que puedes mirar conmigo y decirle a él que tú me perteneces. A que no te atreves a bailar conmigo y decirle a él que tú me perteneces, que puedes mirar conmigo y decirle a él que tú me perteneces. Los ricos y famosos, alta jerarquía.